... Bueno, esta revista, yo creo que siguiendo la tradición de la revista Siete Esquinas... ...pues presenta un documento muy importante en la historia de Linares... ...que es el informe que el ingeniero Enrique Naranjo de la Garza hizo en 1871... ...que se conserva en el archivo histórico municipal y que era inédito hasta ahora... ...es un informe que lleva un título un poco engañoso porque lleva por título... ...sobre la utilidad de las minas de Linares, pero en realidad de lo que trata... ...es de justificar la necesidad de construir un ramal ferroviario desde la mina... ...desde las minas hasta la línea general de ferrocarril, la de MZA, ¿no? ...es un ramal ferroviario que daría fundamentalmente servicio a las minas, ¿no? Sobre eso es sobre lo que trata el documento, entonces hemos realizado varios especialistas... ...pues un estudio tanto sobre la persona del autor Enrique Naranjo de la Garza... ...como sobre el contenido del documento, documento que ha reproducido facsímil... ...es decir, tal y como se conserva en el archivo, y que yo creo que ha quedado... ...es decir, un producto razonablemente atractivo, creo que sí. Bueno, este número ya digo que es monográfico, es monográfico sobre este tema... ...entonces, por un lado se estudia el proyecto, por otro lado se estudia la personalidad... ...del autor de Enrique Naranjo de la Garza, que fue un personaje muy importante... ...de la minería de Linares en el siglo XIX, autor de varios informes... ...que han pasado la historia como fundamentales para entender el Linares de aquel tiempo... ...me refiero al informe sobre la situación de la clase obrera de Linares... ...que se presentó en 1885 a la Comisión de Reformas Sociales... ...algunos otros sobre la crisis de precios que paralizó al distrito minero en los años 1880... ...ese también es un estudio importante de Enrique Naranjo de la Garza... ...entonces, era un hombre que de su biografía había muchas lagunas, muchas zonas oscuras... ...que bueno, no han quedado todas completamente iluminadas... ...pero tanto en mi estudio introductorio como en el de algún otro autor del volumen... ...pues sabemos ya más cosas de este señor. Esto es una parte, otra parte, le digo específicamente alguna reflexión sobre... ...lo importante que era la conexión ferroviaria para la actividad minera en aquella época... ...la minería de Linares, podemos decir que dependió tanto del vapor como de los raíles... ...tanto de la fuerza del vapor, de las máquinas de vapor como del transporte ferroviario... ...y bueno, estos son los temas que se tratan en el volumen... ...y que yo invito a que los espectadores disfruten con él... ...yo creo que es una lectura recomendable para estas fechas navideñas. Gracias. 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 Gracias.